Recorregando por donde Llegó un sobre todo Por sus vidas de suyos Por el tipo de descuento Al que ama de su amor Hace más situación Poder hablar y con los dos Como la ama y el aceite No se niega de su amor Las preguntas dos por dos Al que no es de su amor Y en su red y en su alma Toda la gente hay amor Hace más situación Poder hablar y con los dos Como el agua Y el aceite No se niega de su amor Las preguntas dos por dos Al que no es de su amor Y en su red y en su alma Solamente hay amor Que la gente hay que hacer Por sus vidas de su amor No se niega de su amor Por sus vidas de su amor Por el tipo de descuento Quedar los dos Y en su red y en su amor Y en su red y en su red y en su amor Por el tipo de descuento Como en la agua y en el aceite, no se llena de su amor. Ya te llena los primeros, la respuesta es mi amor. El silencio y el sual, solamente hay amor. Antimágica, Señor, no me hagan aquí con los dos. Como en la agua y en el aceite, no se llena de su amor. Ya te llena los primeros, la respuesta es mi amor. El silencio y el sual, solamente hay amor. Antimágica, Señor, no me hagan aquí con los dos. Como en la agua y en el aceite, no se llena de su amor. Ya te llena los primeros, la respuesta es mi amor. El silencio y el sual, solamente hay amor. Antimágica, Señor, no me hagan aquí con los dos. Como en la agua y en el aceite, no se llena de su amor. Antimágica, Señor, no me hagan aquí con los dos. ¡Avan, vamos, roguesa, oye!